Música Nos encontramos en la parroquia Dios Padre Misericordioso en un nuevo encuentro con Infancia Misionera El tema de hoy es Anunciemos a Jesucristo El objetivo de este tema es que el niño entienda que tenemos que anunciar a Jesús en todo momento, en toda situación de nuestra vida ¿Cómo lograremos este tema? Este tema se basa en la oración y en la iluminación bíblica donde habrán muchas citas bíblicas También realizaremos unas fichas donde se harán unas preguntas y los misioneros tendrán que responderlas También colorearemos imágenes para que los niños entiendan más este tema ¿Para qué? Para que el niño se comprometa y ayude a anunciar la buena nueva de Jesús Para que el niño se sienta más comprometido con Jesús Esto fue todo del séptimo encuentro En esta semana te invitamos a reflexionar y te esperamos en el próximo encuentro Todo lo puedo en Cristo ¡Gracias! ¡Gracias!